¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo gran lanzamiento del showroom de SEAT, un espacio alucinante que les va a encantar conocer. No solamente vamos a descubrir sus nuevas instalaciones, sino que vamos a ver cómo es su nuevo proceso de compra, súper innovador y súper tecnológico. ¿Lo quieren conocer? Acompáñenme. Pero antes, vamos a asegurarnos. ¡Hola, amigo! ¡Gracias! Bueno, aprovechando que no hay nadie, me quito la mascarilla. Y vamos a conocer todo lo que nos trae este nuevo showroom de SEAT. Nos recibe ya con uno de sus modelos más deportivos que podemos encontrar en su cartera de productos, como es el León Cupra. Acércate y mira cada detalle de este deportivo que en realidad es alucinante. Para la gente urbana, para la gente que le gusta llamar un poquito la atención en un modelo compacto, urbano, elegante, tenemos el SEAT Ibiza. Uno de los modelos también más emblemáticos de la marca, que está totalmente renovado con una tecnología alucinante. Y bueno, hablando de tecnología, la tecnología la encontramos en cada uno de sus modelos. Tenemos todas las últimas novedades para poder conectarte y disfrutar de cada uno de tus dispositivos en estos carros. Y bueno, aquí llevo uno de mis favoritos. Un modelo que en verdad nos sirve para familia, nos sirve para gente grande como yo. Y bueno, para los más atrevidos, para los que les gusta defender su personalidad, este es su modelo. El modelo León, característico para gente de una marcada personalidad. La verdad que es súper elegante también y hermoso. Tienen que conocerlo. Y vamos a ver esta belleza, uno de sus últimos modelos también, que llegó al Perú, el SEAT Arona. Un modelo maravilloso, elegante y que tienen que venir a visitar también. Pero sin duda, yo creo que tengo mi favorito, creo que ya lo he dicho por ahí. Vamos a conocer más sobre uno de sus modelos. Bueno, y este sin duda era mi elección, hermosísimo. Y algo de lo que más me ha impresionado es justamente estas tablets con las que contamos actualmente al lado de cada carro para conocer un poquito de su información. Equipamiento, tanto interior como exterior, funcional, de seguridad. Pero bueno, aprovechando que estamos acá, vamos a conocerlo por dentro. Bueno, he de decir que ya había revisado un poquito este modelo porque me enamoró desde la primera vez que lo vi. Lo más cool es que miren, solamente con un clic tiene su botón de Start Stop para poder arrancar el carro en un solo momento. Algo adicional que me encanta para los que vamos siempre por la vida sin batería es que tiene un propio cargador inalámbrico en el cual, solamente dejando acá el teléfono, ya estoy sin ningún tipo de problema. Una de las cosas de su menú, y es interesantísimo tomarse el tiempo de conocerlo un poco, es que tiene toda la tecnología y todas las especificaciones para poder tener todo el multimedia, apps, vemos radio digital, vemos todo el tema de Mirror Link para poder poner cualquier tipo de aplicación desde tu smartphone y un sinfín de funcionalidades que pueden estar viendo acá. Ajustes, imágenes, es el servicio de Full Link a través del Mirror Link, que puedes poner Wave, puedes poner Spotify, o sea, maravilloso. Por último, miren esta rueda. Puedo encontrar la forma de elegir cuál es la mejor opción para poder manejar mi carro en carretera. Ya sea eco, sea normal, sea sport, un sinfín de posibilidades. Si quieren conocerlo, vengan acá y revísenlo. Para mí la verdad que la opción es precisa. Vamos a ver el siguiente paso. Bueno, sin duda algo de lo que más me ha encantado de toda esta novedad sea de este nuevo showroom es esta mesa de experiencias en la cual puedes elegir, puedes chequear, puedes ver todos los colores que no encuentras a veces en tienda y aquí puedes ubicarlos. Es esta hermosa selección, creo. Y además, no solo eso, o sea, puedes chequear también cuál es la textura, el color de tapicería que quieres para dentro de tu carro. Este, sin duda, el Alcántara es maravilloso. Conociendo un poco más de esta mesa de experiencia, veo que cuentan ahora con unos iPads, que voy a chequear acá a ver qué tienen, donde veo que puedo observar ficha técnica, veo fotos, veo videos, que incluso aquí me indican que puedo lanzarlos a televisión. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Sánchez, asesor comercial de SEAT. ¿Cuál es tu nombre, por favor? ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Un gusto. Veo que estás interesado en nuestro modelo Ateca. Sin duda, me encanta. ¿Me permites mostrarte unos videos? Por favor. Es un motor 1.4 turbo, aro 18, sunroof panorámico. Acá también tengo para mostrarte. Tiene toda la tecnología que tienen en todo el carro. Lo último, lo último en tecnología, Ángel. Lo último en tecnología. Puedes ver, hablando de tecnología, tenemos el cargador inalámbrico. ¿No? Tenemos también su carro europeo, elegantísimo, con los asientos deportivos de cuero alcántara. Ese lo voy a ver acá, ¿no? El alcántara que di acá. Exacto. Adelante, por favor. ¡Listos! Una vez que hemos pasado por esta gran mesa de experiencia, donde he podido definir algunos detalles de mi carro favorito, nos vamos a lo más importante, a la sala de cotización. Adelante, Ángel. Gracias. En estos momentos, Ángel, estamos ingresando tus datos, ¿ok? Para poder mandarte la información online a tu WhatsApp y correo electrónico. Vemos que has elegido el modelo Ateca. Y estamos dándote un bono descuento especial. Muchísimas gracias por eso. Y además felicitarlos por la gran innovación que han traído al showroom, al nuevo showroom que sea. No veo papel, no veo nada y lo veo todo muy rápido, ¿no? Así es. Muchas gracias. Y ya la información la debes tener. Sí. De hecho, por aquí ya me ha llegado algo. Y veo que lo tengo ya en mi correo y en mi WhatsApp. Perfecto, perfecto, Ángel. Cualquier consulta, por favor, no dudes en comunicarte con nosotros. Muchísimas gracias, Lucho. Ok, gracias a ti. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Lucho. Hasta luego. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo lo pasaron? La verdad que yo, increíble. Es un espacio único que todos tienen que venir a conocer. Lo puedan hacer en la calle Los Negocios 386 en Surquillo y descubrir toda la innovación y novedades que van a ver en este showroom alucinante. No te olvides de seguir a SEAT en todas sus redes para conocer muchas más novedades como esta. Y recuerda, live bolder, live better. Hasta la próxima. Hasta la próxima.